Algunas veces con Marito jugamos a la lucha. Papá le pone a Marito encima mío siempre. Me hacía divertido. Marito es un super hermano. El mejor hermano que tuve en toda la vida. Mi papá se llama Javier. Mi mamá se llama Ana. Vivimos en el Alto Paraná, Ciudad del Este, en el kilómetro 5 y medio de La Blanca, en nuestro barrio. Mi hermano mayor se llama Jesús. Mi hermana Cris. Yo me llamo Giuseppe. Y el menor se llama Marito. Pura ternura de Marito. Él vino a llenar de amor nuestra familia. Él nació en IPS de Hernandarias y ocho días después, en su primera consulta pediátrica, recién la pediatra notó que había algo raro en él. Y ahí empezamos a hacerle estudios, electroencefalograma, ecoencéfalo. Y cuando tenía dos meses empezaba a convulsionar. Él era un bebé que era un vegetal, él no se movía, él estaba nomás. En aquel entonces un neurólogo infantil no había en Ciudad del Este. Era uno que venía de Asunción cada 15, cada un mes. Tuvimos la posibilidad de recurrir a Argentina, por lo que Javier es argentino, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos los mismos beneficios en cuanto a salud en nuestro país, ¿verdad? Ahí tratamos con un neurólogo que venía de Elgárraga, una neuróloga. Nos dijeron que el problema de Marito era neurológico. Nos dijeron que él lo que tenía que hacer era rehabilitación. Ahí fue que nosotros volvimos acá y empezamos a buscar ayuda en terapias. Cuando Marito nació, no existía todavía aquí en Alto Paraná Teletón. Y sí, un instituto privado donde primerito nos fuimos a ayudar. Pero nos costó mucho porque era bastante caro pagar la terapia para él. Es difícil y si uno tiene que costear todo eso, es muy difícil. Nosotros sabemos por qué intentamos nosotros. Ya cuando Marito tenía, creo que dos años aproximadamente, se habilitó en Alto Paraná Teletón. Teletón es totalmente gratuito. Él tiene terapia de estimulación temprana allí, tiene fisioterapia. Es como una escuela, pero para como Marito. Saben enseñar súper bien, son inteligentes. Yo los primeros años siempre decía, quiero que camine Marito. Y luego las terapias con los profesionales que fuimos hablando ahí. Me decían, ¿qué más quiero? Y yo me da cuenta que lo que había que procurar con él era el que más. Que aprenda a agarrar el vaso, que aprenda a dormir solo. Luego vino la pandemia, nos vimos afectados por eso, el centro se cerró. Hoy en día sí recibimos acompañamiento vía virtual de Teletón. Yo le agradezco muchísimo a Teletón que sigue, que nunca nos dejaron, ellos nos siguieron acompañando, incluso nos hicieron llegar víveres. O sea, siempre están muy pendientes, siempre. Marito tuvo mucho progreso, mucho. Él aprendió a sentarse. Nosotros decíamos que nunca él se iba a sentar solo. Se moviliza por sí solo. Gastea con la cola sentada al piso. También él nos da besitos a nosotros. Ya aprendió allá a ser con ruido. Así. Antes de tocarnos. Todos esos avances que nosotros vimos en Teletón. Te puedo decir, por ejemplo, aprendió a sentarse y a comer solo en cuatro años. Pero aprendió. Eso a nosotros nos da mucho orgullo. Que hoy día, por ejemplo, él puede agarrar la cuchara y comer solo. Yo siempre digo, a veces los niños caminan al año, otro a los diez meses. Y Marito tiene seis. Y no camina ahora, pero no le tenemos pena. Creo que yo en mi vida pensé por Marito y habré llorado dos veces. Nosotros nos damos cuenta que él se divierte, quiere jugar. Y nosotros le adaptamos todo para él. Todo lo que él va logrando para nosotros es fenomenal. Aplaudimos luego como si fuese, no sé, lo máximo. Tanto fue así que hace poquito él se paró. Yo lo encontré parado en la cama. Entonces, él se paró solo y se quedó ahí parado temblando, ¿verdad? Pero fue un logro suyo, ¿verdad? Lo primero que hicimos, le llamamos a su oficio de la pregunta de Teletón a contarle. Tomarito es, para nosotros es el amor de nuestras vidas. No sé qué sería nosotros sin él, por ejemplo, ¿verdad? Y lo más importante que nosotros creamos es ese vínculo que hay entre ellos. Él me ama muchísimo. Siempre que chiste en un hermanito, malita, no sé mucho, le quiero a él. Es amor que ellos le dan. Eso sí me emociona mucho. Gracias por ver el día. Gracias por ver el día. Gracias.